Y otra vez En la prepa hace poco yo te vi Ibas caminando con tus lindos, tus jeans Niña linda me miraste y sonreí Esa chiquilla tiene que ser para mí En el baile de la escuela te pedí Que bailaras esta rola que escribí Tú, tan linda fecha y un tipo de barrio Que compuso esta cumbia para ti Baila, baila, niña linda, baila así Mueve, mueve tu cadera solo para mí Niña, niña, ya yo dije que sí Yo voy a brindar tu corazón Baila, baila, niña linda, baila así Mueve, mueve tu cadera solo para mí Niña, niña, ya yo dije que sí Yo voy a conquistar tu corazón Yo voy a conquistar tu corazón Yo voy a conquista a mi papi Yo voy a conquistar tu corazón Tiene que ser para mí Tiene que ser por siempre Y no voy a conquistar tu corazón Tiene que ser por siempre Y no me siguen Tiene que ser por siempre Tiene que ser por siempre Ven, la prepa hace poco yo te vi Ibas caminando con tus lindos lullis Niña linda me miraste y sonreí Esa chiquilla tiene que ser para mí Ven, el baile de la escuela te pedí Que bailaras esta rola que escribí Tú tan linda, fresa y yo tipo de barrio Que compuso esta cumbia para ti Baila, baila niña linda, baila así Mueve, mueve tu cadera solo para mí Niña linda ya dime que sí No voy a conquistar tu corazón Baila, baila niña linda, baila así Mueve, mueve tu cadera solo para mí Niña linda ya dime que sí No voy a conquistar tu corazón No voy a conquistar tu corazón Qué sabor Qué sabor Qué sabor Caralho No voy a conquistar tu corazón Gracias por ver el video